Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con jazmines y flores yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Ve la película si quieres que de la música te vas a encargar Como le dios presidenciales Si te vas a encargar y cómo te vas a encargar Gracias por ver el video